Hola comunidad, hoy les quiero hablar de Calendar. Calendar es una aplicación que le permite programar eventos y notificaciones. Para instalarlo, abrimos el repositorio FDroid, tecleamos Calendar, Calendar, buscamos y como ustedes pueden observar, ya yo lo tengo instalado. En el caso que deseen instalarlo, simplemente presionan sobre Calendar y en lugar del botón Run, le aparece el botón Install. Presionan el botón Install y luego de un breve periodo de tiempo, la aplicación se le va a instalar y va a estar lista para usarse. Y les va a aparecer el botón de Run. Presionan el botón de Run y ya tenemos la aplicación instalada y ya podemos comenzar a programar nuestros eventos. Lo primero que quiero mostrarles es que Calendar nos ofrece cuatro tipos de vistas. Una vista semanal, una vista mensual, que era la que estábamos viendo, una vista anual, donde nos muestra todos los meses del año actual, y una vista simple, que nos muestra un listado de los eventos programados en un futuro. Vamos a ver desde el punto de vista, desde la vista mensual, que es la que uso por defecto y es la que más me gusta. Desde todas las vistas se pueden agregar eventos. Para agregar un evento, puede hacerlo de dos maneras. O le da al botón agregar, es decir, al botón del simbolito más, o presionan un día en específico. Por ejemplo, si ustedes presionan el 28 de febrero, ahí podemos programar un evento. También podemos irnos moviendo por los meses. Digamos, por ejemplo, que quiero programar un evento para el día 15 de marzo. Presiono el 15 de marzo y ahora le doy a agregar eventos. Aquí, en esta lista, se puede programar más de un evento. Es decir, no solo puedo tener uno solo por día, sino puedo tener varios eventos por día. Bueno, como sucede en la vida normalmente. Aquí vamos a agregar uno solo, pero tenga en cuenta que puede agregar más de uno. Le damos al botón agregar y nos aparece la pantalla en la que podemos programar nuestro evento. Por ejemplo, decimos consulta médica y que o general. Vamos a decir que es desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde aproximadamente. Estamos dando un rango bastante amplio que nos notifique una hora antes y en este caso el evento no se va a repetir. Pero quizás usted tenga un evento que se pueda repetir con determinada frecuencia y aquí le podemos decir cada qué tiempo se va a repetir. Si se va a repetir diariamente, semanalmente, cada dos semanas, mensualmente o anualmente. También le puede decir o le puede asociar colores a los eventos para así ir identificando aquellos eventos que tienen mayor prioridad. Por ejemplo, podemos agregar un evento. Ya yo tenía definido un tipo de evento que serían los eventos de máxima prioridad con el color rojo y aquí usted solo agrega y ya le asoció un color al evento o pudiera agregar un nuevo tipo de evento o no sé, prioridad baja, por ejemplo, con un color claro y ya agregó un nuevo tipo de evento y le asoció un nuevo tipo de evento. Una vez que usted sucedió algo que no nos agregó el evento y aquí no nos agregó parece que digo en el botón de cancelar salida de chequeo en general aquí estamos modificando ya el mismo evento anteriormente decidimos que va a ser hasta las 5 de la tarde a las 17 que nos notifique una hora antes y la habíamos asignado máxima prioridad y listo ya hemos planificado o hemos programado un evento determinado y nos movemos al mes de marzo vemos como nos señalan los días en los que tenemos eventos planificados en el mismo mes de marzo por ejemplo en el día 6 también tenemos una consulta médica otro chequeo general esto pues era un evento que yo había definido anteriormente previamente y tenemos también un evento definido para el 31 de marzo pues aquí podemos ir planificando también nuestras actividades y recordatorio es decir tener un recordatorio de las actividades que tenemos por hacer y por supuesto se puede ir moviendo por los meses e ir planificando todos los eventos o todas las actividades que usted considera que son importantes y necesitan ser registradas en esta aplicación por aquí también por aquí mostrarle que también tiene las configuraciones de la aplicación y puedes ajustarla según su gusto por último decirle que esta es una aplicación que sigue la filosofía de Juni hacer una sola cosa y hacerla bien y como siempre soy un seguidor de las aplicaciones simples que funcionen bien de las aplicaciones con interfaces claras legibles y ligeras bueno comunidad esto es todo por hoy espero que le haya gustado la aplicación y nos vemos en un próximo video un próximo video ¡Gracias!